En esta edición yo soy la pupas Hoy me he levantado con una tortícolis Que no puedo ni girar mucho el cuello hacia ahí Y el ordenador está ahí O sea que si me veis que me muevo muy mecánica No es que sea yo una ía Sé que este vídeo va de la isla Pero si tenéis una almohada estupenda Por favor recomendadmela en comentarios Porque es que madre mía Hola a todos Pues hoy toca el programa 8 Por qué otro tocho Es que sabía que ahora iba a decir Es que lo tengo en la cabeza con el 5 y con el 8 Yo son números que lo paso fatal con ellos De la isla de las tentaciones 7 Que en el anterior dije 6 Perdón por ser humana Es que una graba a las 3 de la mañana Y de eso no olvidan cosas Como que ha comentado la edición anterior Por ejemplo Vamos a ver una nueva infidelidad Hogueritas Y confrontación ¿De quién? Ahora os lo cuento coño Es que sois unos ansias Así que sin más dilación Empezamos Y donde lo dejamos Pues con una conversación Super interesante Entre Sergio y Marieta No he dicho de que estaban hablando He dicho que era una conversación Ahí no estaban mintiendo Y mientras tanto El resto sigue ahí Con la fiesta Como puede Porque están oyendo de repente De fondo Mis vecinos se van a cagar en mi padre Me da igual Ellos andan en tacones Yo grito a las 3 de la mañana Y sale Marieta diciendo Bueno Sergio y yo hemos decidido Ir a la fiesta por nuestra cuenta Y tanto que habéis decidido Seguir con la fiesta Lo que pasa es que No es vuestra fiesta Habéis involucrado A todos vuestros compañeros Eso ha sido un menazo a mil Y al rato sale Sergio De la habitación Y ha pasado tanto calor Y tanto agobio el hombre Que hasta se mete en la piscina Para echarse agüita Madre mía Marieta Lo has dejado seco Y según sale Sergio De la habitación Entran las chicas corriendo A ver que ha pasado Aunque creo que os podéis Hacer una idea Sinceramente Y de paso mirad Si al final se quedó ciega Y el por qué Sobre todo el por qué Si ha sido por pollazo O por ¿Sabes? Y Ruth Ni corta ni perezosa Nada más atrás Le dice ¿Cómo chileabas mi amor? No es más un grito Ruth Esto es un alarido De perro herido Vaya noche mártir Os ha dado a todos Y Marieta Haciéndose la sorprendida Diciendo ¿Se odia? ¿Se odia? ¿Se odia? Mira Estaba yo durmiendo Aquí en Barcelona Y note el suelo No van a oírlo ellas A través de esa puertica de madera Que os ponen Marieta escuchamos todos Que a veces no sé Si os meten en una villa de lujo O donde coño os meten Pero esas puertas Es que son muy endebles Y las chicas ya salen de la habitación Y sigue la fiesta Durante un ratito Y Napoli Está haciendo lo mismo Y cuando digo lo mismo Digo exactamente lo mismo Que con Naomi Pero esta vez con Ana Porque por lo visto Cuando Ana pasa de él Que le quita la cara Etcétera Como hacía Naomi Napoli Se enfada Y pone pucheritos Muy bien Sigue así Y los momentos de siempre De aquí está Napoli Aquí está Ana me acerco Y Ay Ay Dios mío Me pido de cuello Me gira hacia otro lado Porque no quiero besarte Napoli Estás así Estás insoportable Ana de verdad Es insoportable Ahora y siempre No solamente cuando está así de pesado Por favor Mándale a tomar por culo Si Ana manda a tomar por culo A Broncano de Hacendado Y a Napoli Yo creo que puedo morirme feliz Y mientras tanto Mirad como está su novio O lo que sea En su villa Pero no os preocupéis Que él lo tiene todito controlado Estoy jugando con fuego Porque cada vez me estoy poniendo más al límite Ya no hay distancia entre los dos Broncano Llevas poniéndote al límite Desde que entraste Pareces un soltero más A veces porque digo Que no es un soltero Ojo Que las tentadoras de esa villa Son las chicas No los tíos Y recordáis a mis lloramiscos 2016 A.k.a. Adrián El que decía que todo lo que había pasado Era una mierda en comparación al amor Que tenía su novia Pues mirad el plan Yo veo estas imágenes y digo Que arrepentido está Adrián Coño Es que para mí ya son cuernos Pero de palabra, obra y omisión Porque vale Ha besado a Mónica Pero después ha dicho No, no Mariona Es súper importante para mí Voy a poner distancia con Mónica No me arrepiento Pero tengo que respetar a mi novia Y luego estás así O sea, chaval Vete a tumbarte Bueno, es tumbado Y Mónica De verdad Siento que las tentadoras de esta edición Les falta que los tíos hagan Mónica Dame aquí un besito Que quiero estar caliente Ríe Mónica Vaya Porque es que de verdad Entre la esterita de Gabriela Y Alex Y Mónica Que va súper a saco Y hace lo que él le pide Porque mirad esto Vale Esta actitud De No lo sé Ya os digo Veo a mucha gente Con mucha ansia De tele En esta edición En todas Pero en esta concretamente Incluso más Y Yulena y Mariona En la otra villa Están abrazándose Y se van a dormir juntos Y tal Pero no ha pasado nada Están durmiendo juntos Y ya está Por ahora Y ya es el día Y ya es el día siguiente Y vemos que Sergio Ya duerme en la cama Como si fueran novios Pero Sergio No es una morning person Él por la mañana Es tan feliz Como cuando yo me levanto A las ocho y media Y digo Otro día trabajando Y sin ser rica Pues esa felicidad Tiene Sergio por la mañana Me gusta despertarme con Sergio Me gusta pasar tiempo con él Si buscas pocas ganas De vivir en el diccionario Te aparece esta imagen De Sergio Y están ahí desayunando Todos tranquilamente Y de repente Alarma Chicos, chicas Soy Sandra Barneda A ver Sandrita Te reconocemos la voz ¿Quién vas a ser? Mario Picasso Marieta por favor Ha llegado el momento De que te enfrentes Sara a cara con la tentación Y lo mismo En la villa de los chicos Hola chicos Chicas Soy Sandra Barneda Sandrita de verdad Que ya sabemos Quien es tu cariño David Ha llegado el momento De que te enfrentes Sara a cara con la tentación Así que Se van David y Marieta De sus respectivas villas Caminito a encontrarse Con la tentación Vamos a ver A quien coño les llevan Porque llevan Dos programitas Con la tontería De la tentación Y lo que os puedo decir Para empezar Es que los han metido En el medio de la selva No me quiero imaginar El nivel de mosquitos Que hay ahí Pero están todos muy dignos No veo ninguno hacer así Así que no sé A lo mejor son inmortales Y su sangre No le gusta A los mosquitos Por eso ellos pueden estar En el medio de la selva Y yo estaría ya Medio muerta ahí Y entra primero Marieta Marieta Bienvenida a tu cara a cara Con la tentación Y Marieta está guerrera Marieta tiene ganas De ver qué pasa Y de enfrentarse a todo Y Sandrita le pregunta ¿Con quién crees Que te vas a enfrentar? Y ella dice Con Gabriela ¿Con quién coño Me voy a enfrentar? Con el regidor Sandrita Con Gabriela cariño Así que Adelante Y entra Gabriela A la selva de confrontación ¿Cómo llamo a esto? A ver si aquí Marieta Saca a su Dillevolución De las hogueras Que es Dramieta O si en persona Con Gabriela Baja revoluciones Preparar clines Preparar clines Y psicólogos Y Gabriela se sienta Y le dice a Marieta Yo tenía ganas De poner este cara Y Marieta le suelta Las ganas las tengo yo Que solo te ponía el culo LOL Bueno no te digo mejor Marieta A lo que hemos visto nosotros Que a nosotros nos torna la mierda Por los dos lados cariño Y por lo visto Esta selva de confrontación Tiene normas No estamos acostumbrados a esto Solo vais a tener 10 minutos Para hablar Pero en esos 10 minutos Gabriela No puedes dar información De lo que ha ocurrido En Villa Playa Y también dice Sandrita Que de paso Intenten no faltarse al respeto Yo en eso no confío tanto Pero bueno Según Gabriela Yo por mi parte Me considero una mujer Que se diste por los pies Y falta al respeto No te lo haría Yo tampoco Nunca he entendido este refrán O sea ¿Cómo coño te pones un jersey Por los pies? Te pones un jersey por los brazos O si no vaya a destrozo Cuando llegues al cuello Que reventada Porque que se refiere ¿A calzarse primero? Bueno no entiendo ese refrán Dejémoslo ahí Por supuesto No vaya a buscarlo en Google Y mirarlo ahora mismo Oye Siri ¿Qué significa Que una mujer se viste por los pies? Aquí tienes lo que he encontrado En internet ¿Eh? Se trata de una expresión Intrínsecamente machista Y racista Diría yo eh Vestirse por los pies El origen puede ser Efecto colonial Pues se diferencia Del aborígeno indígena Que iba descalzo Como a nadie se le escapa Si lo piensa un poco Ponder a la umbría Entendida esta En sus valores más retrógrados Bueno pues una mierda de expresión Lo que yo decía Pero bueno seguimos Y las preguntas que hace Marieta a Gabriela Son absurdas Me he echado de menos a él Pero que más Te da que te eche de menos O de más Marieta Si te estás triscando Sergio Y Marieta empieza A soltar su retahila Que se basa En dos argumentaciones La primera Justificar su actitud Me parece muy bien Si tenéis una conexión mental Que creo que no la tenéis A diferencia de yo Que yo por ejemplo Si yo tengo una conexión mental Y la segunda Insultar Y ningunear a su novio No cogiste al más débil de mente Que es mi novio Pechado y vengativo Y ha caído contigo Y a mí no se me ve guarrear En toda la villa No, no No te hemos visto guarrear Nada Marieta Nada O sea para Marieta Lo suyo Está bien hecho Y su novio es tonto Manipulable Y vengativo perdido Y vengativo perdido Por si acaso No se ha quedado claro Marieta Que yo creo que Gabriela Está ahí en plan Señora Que si quiere bolsa A mí que me importa Porque estés tú Follándote a Sergio Si yo me estoy follando A tu novio Cariño Me importa una mierda Lo que hagas tú Y Gabriela está ahí Tranquilísima Sin levantar la voz Sin meterle mierda Yo creo que dice Es que a mí que me importa Lo que me cuente cariño Y por si hubiera poca mierda Sandrita Colabora un poco más Con la causa No has dejado de decir La rubia no La rubia no La rubia no ¿Por qué la rubia no? Y empieza con Su pura raza A mi novio Le gustan como yo Morenita Con la patilla La naricilla De pura raza Y tú no lo eres Pero que obsesión tiene Esta mujer Con las patillas Es que a no ser Que estés calvo Y te empiece el pelo aquí ¿Cómo no vas a tener patillas? O sea de verdad señora Esto es el pelo Es que habla como si fueran cigalas Yo cuando la oigo hablar Me viene a la cabeza Esta mujer con esta patilla Y después de enseñaros Esa patilla Ahí editada Que me he puesto Quiero que me dejéis Un comentario De Patricia Tus patillas son las más sexys De todo internet Porque si no se enamoro Con mi patilla ¿Qué me queda? Si es mi punto fuerte En conclusión A Marieta Esta confrontación Le ha servido Para intentar justificarse Más de lo que ya lo hace Normalmente No te voy a permitir Que me compare mi relación Con Sergio En la villa Con la relación De mi novio contigo En la villa Y se acaba ahí La selva de confrontación Y Gabriela ya se va Y antes de que se vaya Marieta le dice Nada pasarlo muy bien A ver cuánto duras Y Gabriela le suelta A lo mejor más que tú Na 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 Eso segurísimo Y turno De la selva de confrontación De David Y Alvarito Pitofino Hola Sandra Y a ver cómo va esto Porque la actitud de David Es Yo estoy aquí Porque me habéis obligado ¿Esto qué es? Eso mis compañeros Que te querían vetar Y no te quería vetar Y chicos apenas hay confrontación O sea a David Se nota Que se la suba Cinco tiempos Lo que haga Álvaro ¿Qué necesitas saber? Porque si estoy aquí es por ti No la verdad es que no necesito saber nada Es que estoy súper tranquilo contigo Puedes estar ahí con ella Un mes, dos meses Que no vas a hacer nada Porque incluso Sandrita En más de tres Y cuatro ocasiones Es la que dirige La conversación Porque están En un silencio Incómodo ellos dos ¿Crees que eres La verdadera tentación de María? Si no lo sé yo ¿Quién es? Porque la conversación Se queda en muchos momentos En silencio absoluto Y este enfrentamiento Ya os digo No tenía sentido Porque David No es el que le vetó Los compañeros de David Vetaron a Álvaro Entonces a lo mejor Deberían estar todos ahí Así que De esta selva de confrontación No tengo nada más Que deciros Y mientras están sucediendo Estas selvitas de confrontación Todo en diminutivo Por supuesto O grita selvita Está Sergio Teniendo una conversación Con María En la villa de las chicas Muy interesante Te gusta de verdad Es muy difícil Que te guste una mujer de verdad Cuando en un día O en dos días A desolvides a un novio ¡Uuuuuh! ¡Salió el gordo! A ver Todo el mundo sabe A qué van los tentadores A la isla de las tentaciones De un lado Y del otro Y se sabe que Si consiguen liarse con alguien Y esa persona Los elige en la final Y le venden la moto Que van a tener Muchos seguidores Y que puede ser Un buen filón Si lo hacen bien Pero normalmente Los tentadores Llevan el papelón Hasta el final Y es en la hoguera Cuando te das cuenta De si lo que han hecho Es verdad o no Pero sí que es verdad Que Sergio Aquí expone todas sus cartas Yo la veo Queremos algo de verdad Yo no voy a decirle Mi vida aquí consigo Estoy enamorada de ti No puede Podría decir Bueno es que estoy sintiendo Cosas que nunca había sentido Para quedar súper bien Que María le diga a Marieta Ay mira lo que me ha dicho Sergio Y llegar a la final Irse con ella de la mano Y luego hacer fuera Lo que le salga del coño Pero está dejando muy claro Que le gusta Le atrae Pero hasta ahí Lo que le puedo decir Me gusta Estoy a gusto contigo Te estoy conociendo Y estamos disfrutando De la experiencia Así que Ole los huevazos De Sergio Y ya vuelven David y Marieta A sus villas Y también llegan Gabriela Y Alvarito Pitofino Y lo único relevante Es otra vez El momento Patillas A mi novio le gustan morenas Tengo patillas Pero como con las patillas Que ella tenga patillas No me gustan las tigas con patillas Yo nunca he conocido a nadie Creo que de ningún género Que diga Yo lo primero que me fijo En una persona Es que tenga patillas Si no tiene patillas Es que para mi No hay nada que hacer Con la barba Si que he oído cosas Pero largo Corto también Pero con las patillas Nunca he oído nada Ahora estarán todos Pensando ahí En las patillas de Marieta Es que es una chica Con patillas Pues ya los pelos Es focar Porque ella tiene patillas Si que parece curro Jiménez Es que yo no sé Nunca he estado orgullosa Ni avergonzada De tener patillas Es que si no tuviera patillas Es que el pelo me empieza aquí No Es que no tiene sentido Y vamos a la otra villa Donde Mariona y Julen Están en este plan Que yo te daría un beso Si estuvieras un tío Y estuvieras tranquila Y hacen una apuesta Que es Bastante fácil de ganar La verdad Si coinciden En el mismo color Y Mariona dice que sí Ya la veo vistiéndose De negro o de blanco Para ir a tiro fijo Y ganar la apuesta Y ya llega la noche Con este brazo Tengo menos flow Que con este Pero es que este Este mejor no Y adivináis Mariona y Julen Van del mismo color Ay que han espectido Así que a ver Que pasa Si Mariona cumple la promesa O no Y empiezan los jueguecitos Y en este caso Es el mítico de Vamos a aguantarnos La mirada A esta distancia Para ver si nos besamos A mi si me ponen Alguien aquí Lo más probable No es que lo besa Es que me quede visca Porque si tienes Alguien aquí Para mirarlo a los ojos Tienes que pizcarte Y cuando están así de cerca Mariona en una de estas Le da un pico a Julen Y claro Paca 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 Luz roja Roja de cojones En la villa En la villa de los chicos Y a Adrián le toca Hacerse el preocupado ¿Quieres hablar? Dale un abrazo Y cariño Mónica Dale un abrazo Y en la villa De las chicas Hay dos personas Que no están haciendo Ningún tipo De jueguecito Que son Marieta Y Sergio ¿Por qué? Porque ya están En la habitación Y Marieta Ya sabemos que Al principio Es un No yo no voy a hacer nada Y luego ya hace Entonces empezamos Con el jueguecito Y al rato sale Lo que en verdad Quería Hay de verdad Un juego constante De no No vamos a hacer nada Y luego Voy así Chupa marateta Chica de verdad Tanto jueguito Cansa Y en la otra villa Su novio Más de lo mismo Esto es una competición Estoy por poner un contador A ver quién echa más polvos De los dos Y al final Pues yo que sé Una botellita de cava Para el ganador Y oye Mirad como está David Con Zaira Siempre pienso Zaira Pero digo Zaira ya Se están haciendo Masajitos En la habitación De David O sea David ha pasado De que nadie Entra a mi habitación A dejar que Zaira Entre E incluso hacerse Masajes mutuamente Muy fuerte Tiene muy buenas manos Y después de un buen masaje Se duerme genial Hombre tonto Tú no eres cariño Y Adrián El arrepentido El que decía Que su novia Era la mejor Y que nunca Iba a pasar nada Con Mónica ¿Qué está haciendo? Es que vemos el cuarto Y estamos un ratito A su suelo Y de verdad Yo noto Que a Mónica No le gustarían Ni media mierda Mirad como se levanta Para ir a la habitación En plan Se nota que lo hace Por tentar Y por tele Pero La veo como mecánica En plan Vale voy a meterme En la habitación Y darle un morreo aquí No sé O es la sensación Que me da Y mirad lo que hacen En la habitación Y luego vendrá el Ay espero que Mariana Lo entienda Porque con lo lógico Que lo estás haciendo Tú todo eh Adrián La lógica te persigue Pero tú eres más rápido Y para que veáis Y oigáis El tamaño de los huevos De Adrián El segundo beso Me vuelve a decir Que hasta aquí Y no más Imaginaos el mismo pretexto Pero en polvos En el decimocuarto polvo He dicho Mariana es mucho más importante Que cualquier otra cosa Es que de verdad Tío Pero en la otra villa Su novia Después de no sé cuántos días Pasando de Yulen Al principio Hablando con Yulen Después acercándose a él E incluso durmiendo con él Hace esto por fin Y claro Paca 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 Luz roja En la villa de los chicos Y ya sabéis que a mí No me gustan las infidelidades No me gustan las mentiras Pero mira En este caso me he alegrado No voy a mentiros tampoco Porque Adrián me parece El típico Que va de Ay si Mongolín No hago nada Y luego es el primero Que es el más celoso El más tal Y a la hora de la verdad El que se lía Y el que la lía Y él vio las imágenes De la hoguera En plan su novia juntita Con Yulen Y él llegó Y por despecho Se lío con Mónica Y sigue Y encima se excusa Y como lo de Mariana Si que lo he visto orgánico Pues es como que me alegro Dentro de que los dos Hayan hecho lo mismo Bla 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 Pero me alegro y punto ¿Qué hago? ¿Os miento? ¿Os miento? ¿Os va a quedar bien en cámara? Pues no No tengo yo esta necesidad Si quisiera quedar bien Con vosotros Pues no haría lo que hago Básicamente Y Mariana Después del beso Sale diciendo Fuera de cámaras Que Me da mucho miedo Hacerle daño a Adrián Al final es lo único Que quiero evitar Y no lo he podido conseguir Porque sé que lo estoy haciendo Uy Dios ¿Alguien que reconoce Que lo está haciendo mal? Chicos No estoy acostumbrada En la isla A que pase esto No sé cómo reaccionar Gracias supongo Mariana Por reconocer tus errores No estoy acostumbrada Esto es algo nuevo ¡Ay! Y en la otra villa Están a tope de guarreo Broncano Lo de Hacendado Está copiando a David Que David hace un masaje Yo también Que David se la chupanico Yo también Lo de tener personalidad Ya si eso Para otra vida Y también os digo Ya veréis cuando Ana Vea la escena De Hacendadito Ahí en la cama Con su tentadora Y ya es el día siguiente Está Adri lengüita profunda Ahí tirado en las hamacas ¡Ay! Recreándose en su olor ¿Tú qué tal? La batida Que le gusta ¿Eh? Que le gusta Hacerse la víctima El segundo beso Me ha dicho Que no puedo poner más En juego mi relación Porque Mariana En la línea superior A todo lo que puede pasar aquí Chavales Eso lo hemos oído Desde el primer beso También hemos oído Que te ibas a separar De Mónica También hemos oído Después que no te arrepientes Y ayer te estabas liando Otra vez con Mónica Entonces no sé La palabrita Se la lleva al viento A ver esta vez Cuanto dura la frase Si no llega media hora Como la vez anterior O dura un poquito más Y Marieta Sin que sirva de precedente Está teniendo Una conversación Bastante coherente Con Ruth Porque están ahí Ella Ruth Y Miguel Y Ruth Recordemos que Monta pollos Porque Nico Respire el mismo aire Que Tamara Pues ahora Está diciendo esto ¿Puedo seguir con el navio? También Nico Tengo que aceptarlo Y si no lo acepto A suerte Y Marieta A ver Ruth Me estás diciendo Que Nico Te va a aceptar Que venga un amigo tuyo Que le gusta saber Y Ruth Sí, sí, sí Claro Yo también puedo aceptar Que tienes de amiga A la chica esta Y Marieta Pero a ver Ruth ¿Qué dices? ¿Tú? A Tamara Que te la asiento Y yo también Un café a los tres? Sí O sea ahora Ruth Súper liberal O sea Ruth La de Ahora súper liberal Nos vamos los cinco A tomar un café Digo los cinco Porque son Ruth Nico Tamara Miguel Y el ego de Ruth Y Marieta Se levanta de ahí Porque se ha quedado En plan ¿Qué coño es esto? Y Ruth se queda ahí Haciendo su speech Y digo lo del speech Porque ella Cuando habla De lo que se quiere De lo buena que es De lo maja De lo guapa Etcétera Ella pasó el tanto Como miraditas a cámara Ahora os lo pongo La gente que se cree Que me conoce Nadie sabe lo que pienso yo Nadie Soy una persona Muy difícil de conocer La gente que se cree Tan interesante Tan especial Y tan única Son los mismos Que luego no valen Media mierda Y tienen Una de carencias Pero vamos Saquito al hombro Quien es especial No hace falta Que lo diga Que lo repita Que haga énfasis En lo especial que es Porque ella lo transmite Y se lo dicen otros Cariños Si te lo tienes que decir tanto Y no te lo dice nadie más A lo mejor deberías plantearte cosas Lo digo Yo sé que en nivel de madurez Estoy muy por encima Muy porque las 5 son muy diferentes Sí pero estoy muy por encima Pero bueno también os digo Después de ver A la madre de Ruth En el debate Me queda Muy claro Por qué Ruth Es como es La madre tiene pinta De que nunca le ha dicho Cariño Esto está mal Si no Ay cariño Todo el mundo es envidioso Todo lo hace bien Eres la mejor Esa es la vibe Que me da Si alguno ha visto el debate Y ha visto eso Que estoy diciendo Porfa dejad abajo En comentarios Para quien no lo haya visto Lo que pensáis De madre versus hija Porque a mi Vamos Me ha parecido Que vamos Tal palo tal astilla Y turno de la Hoguerita De las chicas Y empezamos con Ana Que básicamente ve A su novio Siendo novio De otra persona Que asco tío Es que no te sigues viendo Es que me da asco Mira lo Ana Mira lo Ana Insisto Borja Se llama Borja Aunque Demote tenga Broncano de Hacendado Hacendado Mercadona Pues depende como se me ocurra Se llama Borja el chaval Es que este tío Ha entrado soltero Punto De hecho es que lo dicen Hasta sus compañeras Ya no solo yo Soltero constante Sí Ella no se acuerda Ni que tenía novia Tío míralo Mira lo Ana ¿Que son novios o qué? Sí No te acaricias Es para Ana Y en estas imágenes Sale su novio Haciéndolo de siempre Pero aparte En la escena final Le ponen esto a Ana Solo con el ato soberano 100% que me salgo con ella Y Ana se derrumba Y dice Joder Yo me veo ya con él Yo no me veo con otra persona Yo lo quiero a él Ana huye en dirección contraria Esta gente Si no te pone los tochos Es porque no ha tenido oportunidad Siente esto en la tele ¿Que coño la dan en una discoteca De donde coño quiera que viváis? Y hay más imágenes para Ana Y ahora ya le ponen las imágenes del masaje Tío que si vergüenza eres un mundo de vergüenza Le ponen más escenas de las que nosotros vimos durante la emisión Claro ahí hacen sangre Si son 5 minutos de masaje Los 5 minutos que les ponen Y según ve el momento masaje Ana se levanta y suelta Maletitas y pa' tu casa Va a tomar por culo Se acabó Vamos a tocar los huevos Mira Ana Ojalá Te fueras tú sola Él se quedase ahí llorando En la puta hoguera Y mandar a Sanatoli a tomar por culo Sería creo que El final perfecto Porque vaya pedazo de mierdas Que has atraído a tu lado Cariño El horno de Ruth La nueva liberal progresista Pero en este caso No hay imágenes para Ruth Utilizáis tres mucho más que miradas Y las normas eran muy claras Porque como ella y Nico han tenido el espejo Y lo han respetado Entre nada Y una puta mierda Porque tuvieron ahí un meeting Estuvieron ahí hablando un montón No respetaron las normas de Solo hablad con la mirada y con gestos Así que Esta noche No hay imágenes de Nico para ti Así que turno De Mariona Madre mía Mariona Le vienen imágenes bonicas Por cierto Yo no soy muy fan de Pelo naranja Vestido naranja Y maquillaje naranja Pero La veo muy guapa la verdad Y salen las primeras imágenes De Adrián Muy cerquita De Mónica Y se ve el primer beso Entre ellos Y en el momento que lo ve Mariona se pone a llorar Con lágrimas y todo Ojo Y con ansiedad Tía No, no Y dice la frase De todas las ediciones Y además me siento mal Porque yo también lo he hecho Pero es que no es lo mismo Ay, con lo bien que íbamos con Mariona Y el discurso que dijo De oye Yo sé que lo estoy haciendo mal Ya la ha cagao Ya ha dicho lo mismo Que todos Y hay más imágenes Para Mariona Y en las imágenes Se ve el beso De Adrián con Mónica En la cama Y de él ahí Toqueteando todo lo que puede ¿Cómo ves eso tío? A ver, Mariona Me gusta Que comparar y decir Oye, no Lo de este tío ha sido más cagada Que lo de esta tía Somos los espectadores A ti no te toca ese papel Tú asume tus cosas Que ya nosotros juzgamos Para eso os habéis metido ahí Si nadie comentara de vosotros Pues no tendréis seguidores No podéis vivir de las redes sociales Que es lo que queréis hacer Todos, yo creo Así que dejadnos ese papel a nosotros No hace falta que digáis Aquí ha habido sentimiento Si nosotros notamos que ha habido sentimiento Ya lo decimos nosotros No os preocupéis Y turno de María Así que el Marieta Gates Para el final Ole, el drama para el final Venga, alegría Y le ponen imágenes de David Muy cerca de Zaira Y María hablándole a la tablet Como cuando le gritas a la tele Viendo un partido de fútbol Que sinvergüenza eres Yo no he dejado a nadie Entrar en mi habitación A nadie Y también se ve Cuando Zaira le hace un masaje a David En su cama Y empieza a apretar los dientes Y a poner el tono De que va a llorar No tío Es que se lo dije Pero no llora De María no sale una lágrima Pero vamos Ni mordiéndose el labio Y hay más imágenes para María Y antes de que empiecen las imágenes Suelta Es que no sé qué diferencia hay entre eso Y tirarse la tía Hombre, pues Un pene O sea, hay un pene Que no está enterando En ninguna vagina Yo es la primera diferencia Que me viene a la cabeza Que seguro que habrá más, ¿eh? Y en las imágenes de ahora Se ve el masaje Que le hace David a Zaira Y escenitas ahí Bastante compenetrados Y María cuando acaban las imágenes Dice que está harta Que David Siempre quiere quedar por encima Que siempre tenga que ser Las demás las que estamos enamoradas de él Y él no Porque él no llora por nadie Porque David es David Y que lo va a mandar a tomar Viento fresquito Fresquito, fresquito Porque de ella No se va a reír Y chicos Empieza el show Hoy toca La gala de los Goya Turno de Marieta Las primeras imágenes Que le ponen a Marieta Son las de Gabriela Entrando de nuevo A la villa Y el recibimiento Que le dio Alex Y la conversación De la patilla No me hablas de la patilla No me hablas de la patilla O sea señora Que trauma tiene con la patilla Por favor No entiendo nada Y salen imágenes de Alex Y Gabriela triscando Y ni a las compañeras Ni a Marieta Les parece bien que Alex Siempre folle la misma posición Fue de posición Que hace siempre la misma Siempre la misma Queremos más Yo es que nunca he tenido Que estar en un reality Tapándome con una sábana Mientras trisco Pero tampoco hay mucho Margen de movimiento Con eso encima Hombre a ver Por haber Imaginaos Un huevo Pues sería raro Para la audiencia Y como son las imágenes De Alex Sabéis en el plan Que está Marieta ¿No? Esa persona mi novio Que si cariño Que es tu novio Que ya lo sabemos Y cuando acaban las imágenes Marieta suelta Así de la nada Que Alex Es un dependiente emocional Todas las parejas Que ha tenido Las ha metido 24 horas En su casa con sus padres Ahora es un dependiente emocional Pero cuando dejó A su novia por ti Él no era tan dependiente emocional Y ahí no estaba tan mal la cosa Hay las balas de medir Dependiendo de la situación Lo que os digo Sabrás como es una persona Por como te trata Cuando no te necesita Y hay más imágenes Y empieza el drama Si todavía os queda cervecita Cogedla y tened la mano Porque madre mía Vais a necesitar un par de traguitos Ya lo digo yo que sí Sale Alex triscando Otra vez con Gabriela Con la sábana por encima Y mirad La que lía Marieta ¿Qué os digo? O sea ¿Qué os digo con esa escena? Sandrita ya tiene cara De ¿Qué coño hago yo aquí? No me están pagando lo suficiente Ya os lo digo yo Es de las escenas Más ridículas Sobreactuadas E innecesarias Que he visto En televisión En mucho tiempo En muchísimo tiempo Y Sandrita A ver niña ¿Cuál es la diferencia Entre lo que haces tú Y lo que hace Alex? Y se lo pregunta en plan Tontita De ¿Cuál es La diferencia? Porque creo que es que Sandra no está entendiendo nada Está diciendo lo mismo que nosotros Tía te está estriscando a Sergio Te está diciendo que te encanta Tu novio te la suda ¿Para qué montas ese drama? Si lo has visto follar En siete ocasiones En la octava ¿Te ha dolido tanto? Sin sentido Y por supuesto La respuesta de Marietta Es la de siempre Lo mío es muchísimo más bonito Que todo esto Lo mío es que no tiene Ni punto de comparación Vamos Ni punto de comparación Ya os digo Los cerebros de estos dos Ay que daño me he hecho Han chocado Y encima buscando validaciones Sus compañeras Que son unas palmeras ¿De verdad vos ahora veis Ese guarreo? No Decidme la verdad No Tío tú no haces eso Pero que te oímos los gritos Desde España cariño Y tú estabas en República Dominicana ¿Cómo que lo tuyo no es guarreo señora? Insisto ¿Quiere bolsa? Yo te la doy Y cuidado Vamos para el Oscar Incluimos lágrima a la ecuación Ella ha descubierto Que si se muerde así el labio Le duele y le salen lágrimas Y miras la escenita No, justo lo que se me está haciendo Por una conexión real Has subido por lo menos Dos puntos En tus habilidades interpretativas He follado con Sergio En 32 ocasiones Pero yo no quería Hacerle daño a Alex Es que de verdad Si es que va a volver Y triscarse a Sergio ¿Qué? Lloras tanto Si dijera Mira Me está doliendo Lo que está haciendo mi novio Porque no es cómodo Ver como alguien trisca Con otra persona Pero la realidad Es que me gusta a Sergio Mi relación era una puta mierda Y yo con quien quiero estar Es con él Sería como Ole reina Dale palante Pero es que hacerlo así Ay yo soy la más peor La más peor Peorcísima de todas He levantado el brazo Estoy mejorando Pero lo máximo Que conseguimos de Marieta Es esta frase No me merezco esto De verdad Lo siento Si lo he hecho mal Pero es que no me lo merezco Lo siento Si lo he hecho mal En vuestra valoración Está si lo he hecho mal o no Esto es igual a Lo siento Si te ha parecido mal En plan Lo que he hecho yo Te lo cargo A ti ¿Sabes? Tu responsabilidad Si te parece mal No la mía Que creo que ha actuado correctamente Y ahí se acaba La hoguera de las chicas Pero Sandrita dice Necesitáis más que nunca Un último aliento En esta batalla ¿A qué se están refiriendo? No lo sé Porque no quiero meter yo aquí mierda Pero capítulo 8 Normalmente La isla de las tentaciones Dura 10 capítulos Y no ha habido Hogueras de confrontación No ha habido La cartita de los cojones Que se mandan Antes de La hoguera final Lo único que ha habido Es el espejo Así que yo no lo veo A este reality Con pinta de acabar En 2-3 capítulos Lo están alargando De una manera acojonante Y os pongo El sobreaviso Ya os puse hace unas semanas Pero como veo Que esto no termina Os vuelvo a avisar Yo en unas semanas Me voy de viaje Así que si queréis Ver los resúmenes De la isla por mí Vais a tener que esperarme Un par de semanitas Hasta que vuelva Porque voy a dejar Vídeos grabados Y editados Pero no de la isla Que se emite cada miércoles Y no voy a estar yo ahí En mis vacaciones Viendo la isla Ya lo hice en 3 De mis últimos 4 viajes Y no quiero Así que si me queréis Abandonar por otro canal Lo entiendo Pero luego Cuando yo encuentre A una pareja Mejor que vosotros No vengáis a llorarme De ay patria La que quería era ti Porque yo Y yo no vuelvo Y yo no deis Segundas oportunidades Ay se me está yendo Ya la pibosa Es que es muy tarde hoy Y tu horno de la Hoguerita No tengo ni flow De los chicos Así que empezamos Con Dramian Como no Haciéndose la víctima Estoy muy rayado Vengo con el estado De ánimo muy bajo Que no estuviera Dudando de nuestra relación De 4 años Es que de verdad Tiene dos huevos Así de grande Pero bueno Cuidado Que hace el mea culpa Adrián He sido yo el que ha puesto La relación en jaque Y ahora mismo Tengo que cargar con el muerto No te voy a ser hipócrita Lo he hecho mal Bueno No estoy acostumbrada A que en este reality Admitan la culpa Sin un pero Esto es nuevo para mi Y le ponen las imágenes Con Yulen en la cama Y las imágenes De el piquito Las caras Que está poniendo Adrián Mientras está viendo esto Son de asesinos Psicópata Pero al acabar las imágenes Dice que evidentemente Le ha molestado el beso Pero No te puedo ser hipócrita Sandra Lo mismo ha sido compasionalidad Y compasionalidad Es que es un poeta Y que le toca a él En este caso Me toca cargar a mí Las culpas Bueno Adrián Haciéndose cargo de nuevo Ay Dios mío No sé cómo actuar Frente a estas situaciones Ole Adrián Rey Perdón Rey Y hay más imágenes para Adrián Y se ve el beso De Mariona Y Yulen El morreo No el piquito Y Adrián ahí ya se enfada Qué momentito tío Qué momento Y suelta Sí que hay pasionalidad Sí vamos Sí que hay pasionalidad Adrián El pasional Que se pasionalice Buen pasionalador Será Y ponen más imágenes Un pelín manipuladas Como a ellos les gusta Donde se ve a Yulen Entrando a la habitación de Mariona Durmiendo con ella Y se ve un momento En el que están tapándose Con la sábana Y claro Se ve el movimiento Y Adrián cuando ve eso Se pone tal que así Y fin del capítulo Pero Tenemos un avance Estoy muy enfadada Porque Lo pusieron en el avance anterior Y así acaba este capítulo Cómo está alargando Telecinco Coño Encima ya está anunciando Que empieza supervivientes Y están también poniendo GH Duo Telecinco ¿Qué hacéis con vuestra vida? Tenéis que acabar algún reality Para empezar otro Y si ya estáis anunciando supervivientes Y esto no tiene pinta de acabar ¿Qué está pasando? Bueno El avance Todos diciendo Se la ha follado Se la ha follado Sí ¿Quién ha follado a quién? ¿Quién? Mariona No No he follado No he follado Lo digo yo Lo digo yo Que Dios les conserve El olfato a todos estos Porque de vista van jodidos Sale broncano de Hacendado Diciendo La quiero muchísimo Pero me quiero más todavía Nos queda claro No clarísimo Desde que has empezado Este reality ¿A quién quieres tú? A ti A tu ego Y a tu pene Si has entrado soltero Teniendo novia Cojones David David Que a saber que ha visto Diciéndole a Sandrita No sé qué hacer Sinceramente me sentía un poco mal Por lo que estaba haciendo con Zaira Y es que ahora no me siento mal A lo mejor incluso avanzo mal Y justo después de esto que dice David Aparece en el avance Una alarma roja Para que pensemos que es por David y Zaira Que ya somos perro viejo Teletinca Y sale Sandrita informando de un destierro En la villa de las chicas ¿A quién? No lo sabemos Los chicos no te ven bien Y te dan esas 24 horas de destierro Para aclarar tus dudas Pero por lo visto este destierro No es algo individual No es algo en solitario Sino que la persona desterrada Se va a ir con su tentador Estarás acompañada por tu máxima tentación aquí ¿Quiénes se van a ir? Se ve a David diciéndole a Zaira Vamos Y entrando a su habitación A ver No creo que David haga nada Pero De tanto que va al cántaro a la fuente A lo mejor pasa algo Ahí lo dejo Sandrita diciendo Bienvenido a tu hoguera de confrontación Ya me estoy que enfadando Esto como no pase En el siguiente capítulo Va a haber movido a Telecinco Y No os voy a decir Que si pasa eso Voy a llevar antorchas A la sede de Madrid de Telecinco Pero a lo mejor pasa Y cuidado Porque yo cuando empecé este reality Os dije que Sergio Iba de tentador Pero que era Un tío Que No miente No miente Porque lo hace fatal No te ofendas Sergio Pero lo haces De puta pena Tirando a fatal Y si habéis visto El reality anterior de Sergio Por eso yo insisto En que veáis El reality O los resúmenes Que están subidos A mi canal Porque es que Sergio Puede ser muchas cosas Pero se le ve venir Y sale Yule preguntándole ¿Te ves como pareja Con esta chica Fuera de aquí? Y Sergio Delante de Marietta Es decir Sin ninguna careta Ni nada Dice Ahora mismo Y Marietta Poniendo cara De sorprendida Y ya os digo Esto le puede perjudicar A él Su concurso Porque él también Está concursando Al final Pero ha decidido Ir con la verdad Por delante También os digo Porque miente Como en culos En el anterior reality Era Va a haber Chicos buenos Y F-boys O sea Chicos puterillos La norma del programa No digáis que sois Cuando a Sergio Le preguntan Que si es un F-boy Directamente Se queda como Es que lo hace fatal Así que Ole Podía haberle vendido La moto Decirle que estaba Enamoradísimo Y luego mandarla A tomar por culo Y ha sido frontal Así que Agradecida Sergio Besito desde aquí Decidme que pensáis Vosotros de esto Porque yo lo que os voy contando Es lo que voy camilando De lo que viene El reality anterior Versus este Yo no tengo ni puta idea De la vida Y seguimos con el avance Que todavía no ha acabado Va a suceder Este momento En el que Una persona Ve Durante 10 minutos Lo que está pasando En la otra villa Vas a poder ver en directo Todo lo que ocurre En Villa Playa Durante 10 minutos Como siempre ya sabéis Que son imágenes sesgadas De momentos concretos Que ponen Para tocar los cojones A la persona que lo ve Eso sí Tampoco sabemos A quién se lo pone Y cuidado El final De este avance Que seguramente sea El final Del próximo capítulo Se ve a Marieta Entrando a la villa Que usted está aquí Que usted está aquí Cuando entraba La isla de las tentaciones Porque no es normal Que haya entrado Tantísima gente Y que lo hayan vendido Como el viaje de Chihiro ¿Qué os ha parecido Este capítulo? ¿Qué os ha parecido El avance? Por favor Que me muero Dejádmelo aquí abajo Que yo siempre Os leo Recordad dejar Una maneta arriba Si os gustan Este tipo De vídeos ¿Dónde está la capibara? ¿Dónde está la capibara? Pues eso digo yo A lo mejor En el siguiente vídeo Os enseño la capibara O a lo mejor La he metido En un cubo de basura Del rencor que os tengo ¿Quién sabe? Si no os seguís por Instagram Aquí os dejo Mi Instagram Ahí cuando viaje Subiré donde voy Y ese tipo de cosas Pues la vida real La vida fuera de YouTube Pues yo que sé Como vosotros Y si no estáis suscritos Uy Madre mía Madre mía Qué efecto Qué efecto Qué menudo anillote Madre mía Si no estáis suscritos Os juro Que el siguiente capítulo Lo hago Sin un mote Broncano va a ser Borja Napoli va a ser Manuel Y así sucesivamente Os lo juro Más me va a doler a mí Pero hay que educaros Quien os quiere Os hará llorar Supongo Así que nada amores Un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Si Me he puesto cuernos Porque hoy ha habido Cuernos nuevos Señores Si es que esta mente Esta mente Está Einstein Y luego yo Están usando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!